Los mamuts vuelven. Están por todas partes. Los conocemos desde siempre. Obsesionaron a los primeros artistas. Y ahora estamos más cerca que nunca de estos gigantes. Cuando vuelo esto, es como si el mamut recobrara la vida. ¿Podremos llegar a descubrir la verdad sobre su misteriosa desaparición? ¿Cómo pesa? ¿O incluso resucitar uno en el laboratorio? Le gustaría a mi niño interior ver un mamut, claro. Conquistaron el mundo. ¿Por qué desaparecieron? El Museo Nacional de Historia Natural fue fundado en 1793 durante la Revolución Francesa. Esta parte es la Galería de la Evolución. Es un destino popular para turistas y parisinos. Para este hombre, es un templo. Dick Moll nació en los Países Bajos, en una familia de nueve hermanos. Tenía 14 años cuando encontró el primer hueso de mamut. Me encantan los fósiles. En 1968 encontré mi primer hueso de mamut. Era de la pata delantera y estaba en perfecto estado de conservación. Ahí contraje la fiebre del mamut. Cuando acabó la secundaria, sus padres no pudieron mandarlo a la universidad, así que empezó a trabajar en aduanas. Allí se especializó en el tráfico de especies en peligro de extinción. Estudió un sinfín de huesos, pero nunca perdió su fascinación por los mamuts. Hoy es el paleontólogo aficionado más profesional del mundo y se le conoce como Mr. Mammut. Científicos de todo el planeta consultan con él cuestiones relacionadas con los mamuts y piden su ayuda en excavaciones. A lo largo de su carrera, Moll ha catalogado muchos fósiles de mamut extraídos del fondo del mar del norte. Y aquí está hoy, en el puerto de Rotterdam, a punto de salir hacia el mar del norte. Su destino está a pocas millas de la costa. Este es el trayecto que siguen los barcos que se dirigen al puerto de Rotterdam. Moll es un oportunista. Sabe que el fondo del puerto se draga regularmente para permitir que pasen estos gigantes del mar de hasta 25 metros de calado. Las dragas retiran sedimentos de la era glacial llenos de fósiles. Aquí vivían miles de mamuts. Y todavía podemos recuperar sus restos con redes de arrastre. Las redes de arrastre recorren el fondo marino durante una hora y recogen diferentes huesos. Entonces, Moll y la tripulación empiezan a clasificar la pesca. Dick Moll lleva unos 15 años utilizando esta técnica por una razón. Función. Hoy, las redes han sacado una vértebra de mamut. Es una vértebra en tan buen estado de conservación que se aprecia enseguida que pertenecía a un animal de edad avanzada. Es fascinante, necesitamos más como esta. Es un buen día para Moll, pero solo es una pieza de un rompecabezas grande y complejo. Los mamuts lanudos recorrieron el planeta durante unos 250.000 años. Los últimos desaparecieron en Siberia hace unos 10.000 años. ¿Por qué se extinguieron? La historia empieza durante la última era glacial, el Pleistoceno. Comenzó hace un millón ochocientos mil años y acabó hace unos 11.700 años. Los continentes ya estaban en la posición actual. El hielo cubría gran parte de Europa y de los demás continentes. El clima era mucho más frío y seco que en la actualidad. La temperatura global era entre 5 y 10 grados inferior a la actual. Gran parte del agua de la superficie terrestre estaba congelada y las precipitaciones eran la mitad que en la actualidad. El nivel del mar era unos 120 metros más bajo y había grandes masas de aguas secas o congeladas. Las islas británicas formaban parte del continente. El paisaje habitual era la fría estepa, una especie de pradera. Un lugar demasiado seco como para que crezcan árboles, pero no lo bastante para ser un desierto. Eran el hábitat ideal para estas grandes máquinas de pastar. La estepa se convirtió en la meca de los mamuts. Se extendía por el norte de Asia, Europa y gran parte de América del Norte. Algunos lugares parecen cementerios de mamuts. No dejan de salir huesos. Uno de ellos es el puerto de Rotterdam. Moll sigue obteniendo resultados. Es la mandíbula inferior de un mamut lanudo. Poco después aparecen también los molares de un mamut. Encajan perfectamente en la mandíbula. Y una serie de huesos, entre ellos un femur de unos 30 kilos. Pero hay algo que entusiasma a Moll. El colmillo de un mamut. ¡Menuda pieza! Sí, es muy grande. Un colmillo de mamut. Marfil auténtico, pero de hace 40.000 años. Los colmillos son como diarios. Es como un registro de la edad del animal, de su salud y de su dieta. Moll va a prestar mucha atención a esta especie de máquina del tiempo de marfil hasta poder analizarlo en un laboratorio. Es una prueba más de un caso sin resolver. Con tantos fósiles, los científicos han podido elaborar un dossier detallado sobre estos paquidermos prehistóricos. Saben que el mamut lanudo fue el último de una estirpe de animales gigantescos. Esto es lo que pasó. Los primeros mamuts salieron de África hace unos 3 o 4 millones de años. Los expertos creen que la migración comenzó a partir de una etapa de sequía. Sin lluvia no había comida para estos grandes herbívoros. Así que se desplazaron hacia el norte y acabaron ocupando gran parte de Eurasia. Eran los mamuts meridionales, llamados así porque los primeros aparecieron al sur de Europa. Medían unos 4 metros. El mamut meridional era el más grande de la familia. Las patas del mamut son muy importantes. Dicen mucho sobre el animal y, sobre todo, sobre su tamaño. La base del pie es como los cimientos de una casa. Estos huesos indican con exactitud la altura a la cruz del animal. Aquí tengo un hueso del mamut meridional extraído del fondo marino. No está completo, falta el astrágalo. Este hueso es igual que este. De aquí puedo deducir que el hueso pertenecía a un animal aún más grande. Podría tener una altura del suelo a la cruz de 4 metros y medio. Y tal vez pesaba 12 toneladas. Así era este mamut. Durante el pleistoceno inicial, hace dos millones de años, un grupo de mamuts meridionales cruzaron a América del Norte por el Estrecho de Bering, aprovechando el bajo nivel del mar. Hacia la mitad del pleistoceno surgió una nueva especie de mamut. El mamut imperial. Después, en el pleistoceno tardío, apareció el mamut de Colombia. Ocupaba los actuales Estados Unidos, llegando por el sur hasta Nicaragua y Honduras. Mientras tanto, en Eurasia, vio la luz una nueva especie de mamut, el mamut de la estepa, una etapa más antes de llegar a la última especie de mamut. Fue en el pleistoceno tardío cuando apareció el mamut lanudo. Era pequeño comparado con los demás, pero lo bastante resistente como para cruzar el Estrecho de Bering y llegar hasta el actual estado de Kansas. En su evolución desarrolló un pelaje de varias capas muy resistente. Era un animal inmenso cubierto de pelo. El pelo era como este, una suave capa de lana cubría su piel y tenía otra capa de pelos largos y duros, como un impermeable. A este pelaje debe su nombre, el mamut lanudo. Los mamuts eran de diferentes colores. Algunos rubios, otros de color marrón rojizo y otros casi negros. También tenían un olor característico. Cuando huelo esto, es como si el mamut recobrara la vida. Así es como olían los mamuts. En su apogeo, los mamuts lanudos lograron poblar tres cuartas partes del mundo. Se fueron adaptando al entorno, pero su estructura fundamental siguió siendo la misma. Cuando se secuenció su ADN en 2008, se demostró que el mamut lanudo y el elefante africano son idénticos en un 99%. Las hembras de elefante tienen un periodo de gestación de dos años. Dos años en el útero y dos años más de lactancia implican que los mamuts, como los elefantes, pueden tener una cría cada cuatro años. Dado que el mamut lanudo tenía más o menos el mismo tamaño que el elefante africano, es fácil entender a qué dedicaba su tiempo. Los elefantes africanos pasan 18 horas al día comiendo o desplazándose hasta una fuente de comida o agua. Pueden consumir unos 300 kilos de comida y 150 litros de agua al día. Después de toda esa ingesta, descargan unos 180 kilos de excrementos diarios. Los mamuts eran herbívoros. Se alimentaban exclusivamente de plantas, sobre todo hierba. Otros animales dependían de ellos, porque no solo cegaban la estepa, también la abonaban, facilitando de ese modo el alimento a otras especies. Pero dejaban algo más que sus excrementos. Con el paso de los años se han encontrado decenas de miles de molares de mamut. La mayoría son muelas del juicio. Esas muelas nos dan mucha información. Siguiendo el rastro de sus dientes, los científicos han podido trazar el mapa de las migraciones de las distintas especies de mamut. De hecho, la única forma de identificarlas es por el número de láminas de esmalte de sus molares. Los primeros mamuts tenían pocas láminas. A medida que surgían nuevas especies, aumentaba el número de láminas para poder triturar cada vez más vegetales. Los mamuts lanudos tenían seis molares a cada lado. Se caracterizan por tener una corona muy alta y muchas laminillas como estas para triturar las duras plantas de la estepa. Cuando su último diente se gastaba, era el fin. El animal moría de hambre. Al igual que los elefantes, los mamuts eran animales sociales y recorrían la estepa en manadas dirigidas por una hembra. El resto del grupo estaba formado por otras hembras, crías y machos jóvenes. Los machos adultos recorrían la estepa en solitario. Pesaban hasta cinco toneladas y media y alcanzaban una altura a la cruz de casi tres metros. Se parecían a los elefantes actuales, pero sus colmillos eran mucho más largos y crecían en espiral. Los mamuts usaban los colmillos para buscar comida, pero también servían como armas para intimidar o herir a depredadores y rivales. Los colmillos describían curvas espectaculares y podían alcanzar casi cinco metros. Y aún siguen apareciendo. A veces, buscando otras cosas, nos encontramos cara a cara con un mamut. Cuando eso sucede, Dick Moll quiere estar presente. Valle del Yugón, al norte de Canadá. El cazador de mamuts, Dick Moll, se dirige a Dawson City, el centro de la fibra del oro. Dawson está en la confluencia de los ríos Yugón y Klondike. La fibra del oro comenzó en 1896 y duró solo tres años. Pero ya entonces, los aventureros descubrieron más que oro. Extrajeron enormes huesos y colmillos de mamut del permafrost. Probablemente, la región era un lugar de paso hacia América del Norte. Pero para muchos mamuts, fue la última estación del viaje. La ciudad es una especie de parque temático dedicado a la fiebre del oro y vive sobre todo del turismo. Moll ha venido a trabajar con el doctor Grant Sassula, el paleontólogo del estado del Yugón. Sassula conoce la región y a la gente, así que será guía y acompañante de Dick Moll. La búsqueda del oro no ha cesado y seguirá mientras su precio siga estando tan alto. Algunos buscadores mantienen vivas las minas, esperando un golpe de suerte. La primera parada es la casa de Bernard Johnson, propietario de una mina. También colecciona fósiles y está encantado de mostrar su colección y su oro a los expertos. ¿Es oro auténtico? Sí, es auténtico. ¿Puedo tocarlo? No, no. Tenga, mire cuánto pesa. Es enorme. Y pesado. Pero seguro que tiene más que esto. Ah, esto sí que me gusta. Vaya, es increíble. ¿Lo encontró usted? Sí, hace mucho. ¿Y dónde está el resto del hueso? Devorado. La siguiente parada no es tan agradable. La minería se ha convertido en un proceso industrial y mecanizado. Esta técnica se llama minería hidráulica. Los mineros usan agua a presión para moverle rocas y capas de sedimento. Después llevan el lodo hacia las cajas de filtrado para obtener el oro. El olor es insoportable. Todos los animales congelados que hay en la Tierra empiezan a descongelarse. Sadula empezó a estudiar a los pueblos árticos, los primeros humanos que llegaron a América del Norte. Pero poco a poco se fue interesando más por los ecosistemas que encontraron, así que cambió de orientación y se dedicó a buscar fósiles. Aquí es donde está la acción. Es un cráneo de caballo conservado en el barro. Impresionante. Y está entero. Un caballo de la edad de hielo. Y una ardilla ártica en su nido. Esto no es solo un nido. También contiene semillas almacenadas por la ardilla ártica. Es parte de su ritual de primavera. Al despertar de la hibernación, comen muchas semillas. Las almacenan durante el otoño y después hibernan. Esta es la tibia. Y hay más huesos. Aquí tenemos una pata casi entera que conserva las articulaciones. Debe de haber tejidos blandos. ¡Qué animal tan hermoso! ¡Qué bien conservado! El cráneo es increíble. Este nido contiene muchísima información. Hay hierbas, semillas y plantas de la estepa de los mamut. Pero también una víctima de la era glacial. Es una ardilla de tierra ártica que no estaba preparada para sobrevivir a las duras condiciones de hace 30.000 años. Este esqueleto indica que no sobrevivió a la hibernación y murió en su nido. Mientras tanto, Elizabeth Hall, compañera de Gran Sasula, ha descubierto un fósil muy especial. En medio de un arroyo ha aparecido el colmillo de un mamut. Es increíble que haya encontrado esto. Yo casi no he visto fósiles aquí. Menudo descubrimiento. Este colmillo cuenta muchas historias del animal al que pertenecía. Puedo compararlo con los que he encontrado en el Mar del Norte. Tocar algo así es lo más cerca que podemos estar de estos animales. Pónmelo en el hombro. Yo lo llevo. Así. Son 50 kilos de marfil. Ya lo tengo. En marcha. ¿Lo tienes? Sí, vámonos. Ánimo, nos vemos allí. Vale, hasta luego. ¿Vas bien? Estoy encantado. Pesa mucho. Es el segundo colmillo que encuentra Dick Moll. Ahora hay que analizar el del Mar del Norte y este de Canadá. ¿Cómo eran estos mamuts? ¿Qué edad tenían al morir? ¿Cómo murieron? Estas y otras preguntas son las que intentará resolver este hombre, el doctor Daniel Fisher, un biólogo evolutivo de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Después de 30 años y cientos de colmillos, se le considera el máximo especialista del mundo. Lo primero es cubrirlos en plástico para protegerlos. Después los coloca en marcos de madera y los envuelve con espuma de poliuretano. Y por último, lo pasa por la sierra. Los colmillos son incisivos modificados que crecen en capas a lo largo de la vida del animal. Fisher ha descubierto que las capas indican el crecimiento anual como en los anillos de los árboles. También registran traumatismos y otros acontecimientos importantes. Los machos alcanzan la madurez sexual en torno a los 12 años. En ese momento, su madre lo expulsa de la manada. Las marcas en los colmillos indican los brutales combates que los machos libran para poder aparearse. ¡Suscríbete al canal! A partir de las marcas en las capas de la raíz del colmillo, Fischer puede saber cómo murió el animal. Enfermedad, traumatismo, presión medioambiental o muerte natural. Se ve el paso de los años, es precioso. No sé si acercarme más o alejarme. Estos colmillos crecen por la formación de capas cónicas de dentina que se forman una dentro de otra desde la punta hacia la base. Cada una de estas estructuras en forma de V son un cuerpo de material llamado dentina, el marfil formado durante más o menos un año de la vida del animal. Las capas oscuras representan el invierno y las más claras son de la primavera y el verano. Tenemos una secuencia de unos 20 años en esta parte del colmillo, aproximadamente desde los 15 años hasta la mitad de la treintena o algo así. Un colmillo tan impresionante debía de pertenecer a un mamut sano. No podemos saber su edad exacta porque faltan la punta y la raíz del colmillo, la parte más antigua y la más joven. Y esta parte corresponde al principio de la veintena. El colmillo del mar del norte cuenta una historia diferente. Este animal tenía unos 20 años cuando murió, pero aún hay más. Hemos visto algo muy interesante. Esta fractura que se ve aquí no se produjo tras la muerte del animal. Se trata de una fractura sufrida durante la vida del animal. Pudo haber sido muy dolorosa, incluso la causa de que empeorara su salud y acabara muriendo. Al analizar al microscopio el colmillo del Yukon, Daniel Fisher descubre un patrón extraño. Durante varios veranos el crecimiento fue muy lento. El verano parece un buen momento para desarrollar los colmillos, pero siempre vemos un crecimiento más lento. Es algo que hemos documentado en machos adultos cuando entran en la fase del mast o en la del apareamiento. Es habitual que dejen de comer, por lo que el crecimiento de los colmillos se ralentiza cuando empieza la fase de reproducción. Tras dos o tres meses, el animal vuelve a la normalidad, sus colmillos vuelven a crecer y el orden vuelve al mundo. Una dificultad a la hora de interpretar los colmillos de mamut es que casi nunca aparecen unidos al animal, así que no sabemos si la historia que cuente el colmillo es correcta. Pero eso cambió en 2007. Era una mañana de mayo en la península de Yamal, al noroeste de Siberia. Un pastor de renos encontró un pequeño cadáver. De no ser porque le faltaban el pelo y las uñas y porque sufrió algunos daños tras su descubrimiento, el único defecto que tenía era una lesión en la cabeza encima de la trompa. No estaba mal para llevar 37.000 años congelada. La llamaron Liuba, en honor a la esposa del pastor. Fischer tuvo la oportunidad de demostrar su teoría sobre los colmillos. Los colmillos de leche empiezan a crecer durante los casi dos años de gestación en el útero de la madre. Al examinar sus dientes, sus órganos internos y el contenido de su estómago, Fischer pudo comparar lo que contaban los colmillos con las pruebas forenses. Los colmillos y los premolares de Liuba demostraron que nació a finales de la primavera y que solo tenía un mes cuando murió. El TAC mostró que en la trompa y en los bronquios había restos de sedimento, así que murió después de inhalar barro y ahogarse. Por tanto, el TAC sugería una muerte accidental, una vida feliz que acababa de repente. Daniel Fischer había encontrado la prueba que buscaba. Un paso más para averiguar la causa de la extinción. El salar de Etosha es el lecho de un lago seco que se encuentra en el Parque Nacional de Etosha, una de las mayores reservas de fauna de Namibia. El salar está seco, pero durante la estación lluviosa se cubre de una capa de agua poco profunda. A veces el agua remueve el lodo y aparecen fósiles de mamut. No se sabe mucho sobre estos gigantescos mamuts africanos y cada vez que se descubre algo es una noticia importante. Un equipo ha estado esperando pacientemente a que el nivel del agua baje lo suficiente como para poder excavar. Ahora que ya es posible, Moll va a trabajar con el paleoantropólogo Martin Pickford y su equipo. Mire, ahí hay una costilla. Y otra más, ¿ve? Una, dos. Y aquí hay un hueso enorme, mire. ¡Qué grande es! Está roto. Creo que se puede extraer entero. Un fémur, una pelvis, una columna vertebral. La costilla está completamente expuesta. Es fácil de recomponer. Tardaremos unos días en excavarlo. Sí. Es muy emocionante. Me gusta la columna vertebral en posición anatómica. Lo que podríamos encontrar aquí. Un primer paso muy prometedor para los científicos. Esta noche trazarán un plan y volverán por la mañana. Al día siguiente, el equipo traza una cuadrícula para registrar la posición exacta de cada fósil. Entonces puede comenzar la excavación. Un especialista puede estudiar el fémur, saber si es de un macho o de una hembra. También se puede calcular la edad en el momento de la muerte. La parte redondeada del hueso indica que se trata de un animal muy viejo. Ya he encontrado miles de huesos en todo el mundo. Pero estar en África, donde surgieron los mamuts, es muy especial. Para mí es un momento muy emotivo. Primero se escayola el hueso con cuidado. Después se empaqueta para el transporte. No muy lejos aparece otro fósil. ¿Quiere tocar un mamut? Es la punta de un colmillo. Es increíble. Precioso. Sí. Esta es la punta, Martín. Qué suave. Lo más interesante de este fósil es que en esta parte pulida podemos ver las líneas de crecimiento del marfil, que se aprecian muy bien con la luz del sol. Normalmente solo se ve al microscopio. A medida que se reconstruye el esqueleto, el mamut ancestral empieza a tomar forma. Parece que el cuerpo es más largo que en las especies posteriores. Los colmillos son más largos y las orejas más grandes. Al ir evolucionando, para soportar el frío intenso, las extremidades, las orejas y la cola se fueron haciendo más pequeñas. Pero además de los mamuts, los fósiles de tortugas y de flamencos describen un hábitat muy diferente del actual. Hay 23 especies de vertebrados, incluyendo tortugas y flamencos. Aquí hay un hueso de la pata de un flamenco. También vemos muchos peces gato. Este es el cráneo de uno de ellos. Hablamos de peces de un metro de largo, en un lugar que ahora es una estepa. Solo hay hierba y arbustos. Hace cuatro millones de años, aquí había palmeras y árboles de los que se alimentaban los mamuts. Era un entorno mucho más húmedo que en la actualidad. Así comenzó la gran migración. Y con ella, las adaptaciones necesarias para sobrevivir al cambio climático. Los seres humanos también se estaban desplazando. Tenían un respeto casi reverencial por el mamut lanudo. Pero no estaban solos en la gélida estepa. Otros grandes herbívoros, como el rinoceronte lanudo, pastaban entre ellos. El rinoceronte pesaba tanto como un coche y tenía un terrorífico cuerno de hasta un metro y treinta centímetros. El bisonte de la estepa medía casi tanto como el mamut lanudo y sus cuernos llegaban al metro y medio. Todos estos grandes herbívoros, junto a los humanos prehistóricos, tenían que enfrentarse a depredadores como el tigre de dientes de sable. La especie americana tenía caninos de treinta centímetros de longitud. El león de las cavernas también estaba muy extendido. Era mucho más alto que los leones actuales, los felinos más grandes de África. En la Universidad de Tubinga, en Alemania, se encuentra uno de los ejemplos más importantes de arte prehistórico en Europa. Se halló en 1931. Es una estatuilla de un mamut tallada en marfil de mamut hace unos cuarenta mil años. Se trata de una de las obras artísticas figurativas más antiguas del mundo. Los detalles todavía son visibles. Por todo el cuerpo se aprecian arañazos, sobre todo con forma de cruz. Además, la pieza tiene un orificio entre las patas delanteras y las traseras que apunta a que se utilizó como un colgante. Quizá fuese un amuleto que iba pasando de una persona a otra persona. Los artistas de la era glacial llegaron a tallar figuras en marfil. El esfuerzo intelectual que supone imaginar esta pieza en un colmillo enorme de mamut y representar un objeto observado en la naturaleza es absolutamente increíble, fascinante. Eso nos dice que el autor de la figura observó con atención un objeto y después sintió la necesidad de representarlo de forma duradera. Se sabe que en ocasiones los humanos cazaban mamuts para alimentarse y aprovechaban todo lo que sobraba. Los huesos servían para armar las tiendas y, como la madera escaseaba en la estepa, utilizaban los restos como combustible. Estas imágenes de mamuts peludos sobre pizarra tienen unos 15.500 años de antigüedad. Se trata de un boceto, pero muestra todas las características del mamut, como el pelaje y el lomo en pendiente. Pero el arte rupestre también sugiere que los humanos tenían mucho cuidado con los mamuts. En esta escena, los cazadores han capturado un reno y tienen suficiente carne para alimentar a todo el clan durante varios días. El mamut les impide llegar a su campamento. Estos no dudan en atacar cuando se sienten amenazados y los humanos se lo piensan antes de molestarlo, así que deciden esperar. Durante mucho tiempo, los humanos y los mamuts vivieron juntos. Pero hace unos 13.000 años, más de tres cuartas partes de los animales de la edad de hielo, incluyendo a los mamuts lanudos, se extinguieron. Los científicos llevan años discutiendo las causas de la extinción. Las principales hipótesis, como la caza excesiva y el cambio climático, no bastan para explicar su desaparición. Hay pruebas que sugieren que un objeto extraterrestre, probablemente un cometa de casi 5 kilómetros de diámetro, pudo caer sobre el sur de Canadá, aniquilando la cultura de la edad de hielo, incluidos los mamuts lanudos. Una cosa está clara. El aumento de la temperatura no les hizo la vida fácil. Las lluvias marcaron el fin de la edad de oro de la estepa de los mamuts. En Europa, el hábitat del mamut cambió para siempre. El aumento de las precipitaciones en verano y en invierno permitió el desarrollo de los bosques. Otros animales se adaptaron a las nuevas condiciones, pero el mamut no tenía suficiente pasto para sobrevivir. Se vieron obligados a dirigirse hacia el norte, donde la tundra reemplazó a la estepa del mamut. Pero poco a poco se extinguieron. Primero, solo en el oeste y el centro de Europa. En Siberia encontraron un refugio durante miles de años más. La última volación resistió en la remota isla de Rangel, frente a la costa nororiental de Siberia. Se extinguieron totalmente hace unos 3.700 años. Las pirámides ya tenían mil años de antigüedad. Pero no desaparecieron sin dejar rastro. Al contrario. En 1901, el mamut de Perisovka, un macho adulto, fue excavado en el permafrost siberiano. Tenía una pata rota, probablemente a causa de una caída. Lo llamativo del hallazgo era que los restos de alimento de su estómago estaban intactos. A veces encontramos carne de mamut no fosilizada, sino momificada. La estepa era fría y seca. Se oyen historias de gente que ha llegado a comer carne de mamut, pero yo creo que no es verdad. No tiene buen aspecto, no es nada apetitosa. Y huele mal. Puede que huela mal, pero para los genetistas en su búsqueda de ADN es más valioso que el oro. Más de 100 años después, en 2002, apareció otro mamut siberiano que causó un gran revuelo. El equipo de Dick Moll necesitó tres excavaciones para recomponer el fósil de Yukagir. La tumba de permafrost del mamut de Yukagir conservó su cabeza, sus colmillos, las patas delanteras y parte del estómago y del tracto intestinal. Estaba cubierto de piel y muy bien conservado. Incluso tenía una oreja completa. Moll y su equipo pudieron determinar que el mamut de Yukagir era un macho de 2 metros con 75 centímetros hasta la cruz y que pesaba entre 4 y 5 toneladas. Los científicos pudieron confirmar que los mamuts lanudos caminaban sobre la punta de los dedos y que tenían grandes almohadillas carnosas por detrás de los dedos. La planta del pie era rugosa para agarrarse al terreno. Pero lo que no consiguieron determinar fue la causa de la muerte. Los molares estaban muy gastados, así que puede que muriera de hambre durante el invierno e incapaz de seguir adelante, se tumbó y se congeló. En el año 2013, los científicos rusos regresaron a Siberia y esta vez encontraron el premio gordo. Un mamut lanudo congelado en tan buen estado que contenía tejidos blandos. Mirad, aquí tenemos carne sin contaminar. Y sangre. Los fisiólogos de la Universidad de Arjus utilizaron la hemoglobina del mamut para realizar pruebas de temperatura. Casi todos los mamíferos necesitan una temperatura corporal elevada para que la hemoglobina pueda funcionar. Pero el mamut lanudo era diferente. Aunque las extremidades del animal estuviesen cerca del punto de congelación, recibían el oxígeno adecuado. Esto reduce radicalmente la necesidad de energía. Durante el invierno, especialmente cuando está oscuro las 24 horas del día, se alimentan de plantas muertas de poco valor nutricional. Esa característica era muy importante para su supervivencia. La noticia de que se había hallado sangre de mamut corrió como la pólvora y enseguida se empezó a hablar de la clonación. Estábamos listos para intentar clonar un mamut lanudo. Podemos obtener la secuencia de ADN de estas especies extintas y utilizar bacterias para crear la proteína que existía en un mamut de hace 43.000 años. En cierto modo es como una máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado y extraer una muestra de sangre de un mamut. Hasta la fecha, los científicos han tenido éxito en algunas clonaciones interespecíficas con especies próximas, pero el ADN es frágil y debe almacenarse a temperaturas muy bajas y con una humedad controlada para permanecer intacto. Un cadáver de mamut puede parecer bien conservado. Tal vez resume sangre espesa, pero tiene que contener suficiente ADN para recrear el genoma completo si queremos clonarlo. Otro método es modificar genéticamente un elefante moderno, es decir, transformar un elefante en una especie de mamut. Los biotécnicos toman el ADN de un elefante moderno y añaden genes para producir características del mamut. Los primeros genes modificados serían los de la hemoglobina resistente al frío. Es posible insertar ADN de mamut en el lugar exacto del genoma del elefante para hacerlo más peludo, más grueso y más parecido a un mamut. Entonces se inserta el nuevo genoma en un óvulo de elefante para que nazca una criatura similar a un mamut. Hasta la fecha, todos los intentos de clonar un mamut lanudo han fracasado. El ADN antiguo está demasiado fragmentado. Pero sí hay suficiente ADN para que los científicos de la Universidad McMaster de Canadá puedan estudiar la historia de los mamuts. Utilizan rodajas de hueso de mamut siberiano. Aquí encuentran suficiente material genético para reconstruir el ADN. Esta minúscula gota transparente contiene millones de fragmentos de ADN. Un secuenciador de alta capacidad lee los fragmentos de ADN y completa la información que falta. Y se han obtenido resultados sorprendentes. Nos hemos centrado en la especie meridional de mamut, el mamut de Columbia, más grande que el lanudo y que siempre se ha considerado como una especie diferente. El ADN parece demostrar que hay una estrecha conexión entre los dos. De hecho, parece que los machos de mamut de Columbia se apareaban con hembras de mamut lanudo, quizás al derrotar a los machos lanudos más pequeños. Aunque son amantes de los mamuts, los científicos de la McMaster creen que la clonación sería un error. Me cuesta entender para qué queremos resucitar al mamut lanudo. ¿Le gustaría a mi niño interior ver un mamut? Claro. A todos nos gustaría ver animales extintos, pero el clima no es adecuado para ellos en ningún lugar. Y tampoco podemos clonar solo un ejemplar. Necesitamos cientos para tener una población viable. Al igual que los elefantes, los mamuts eran animales sociales que necesitaban contacto con sus semejantes para desarrollarse. Por no hablar de su mundo perdido, su verdadero hogar, la estepa de los mamuts, desaparecida con el fin de la era glacial. Los mamuts clonados se verían reducidos a vivir en un zoo, dependiendo completamente de sus cuidadores humanos. Sí creo que tendría algo positivo. Si la recuperación de un animal extinto sirve como llamada de atención sobre las futuras extinciones que podemos causar al seguir ocupando tierras, sería un éxito. Pero para mí el éxito no es abrir el telón en un escenario y presentar un pequeño mamut lanudo, eso no es un éxito. Es un circo. Un espectáculo que no creo que mucha gente quisiera ver. Los mamuts fueron los gigantes de la edad de hielo. Conquistaron el mundo en un tiempo de cambios climáticos turbulentos, adaptándose siempre a las nuevas condiciones medioambientales. Muchos fósiles demuestran su éxito. Tal vez, un día, sus huesos nos cuenten la historia de su misteriosa desaparición. Hasta entonces, Dick Moll y sus compañeros seguirán buscando y excavando. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a